Música Muy buenos días gente, sean nuevamente bienvenidos al canal Hoy les voy a enseñar a como plantar una bugambilia o camelina La verdad es que esta la compré estando de visita en León, Guanajuato Y de hecho por allá vi bastantes Esta que es también de pantalla, les puedo asegurar que fácilmente tiene unos 10 años Y la verdad me gustó al instante, por lo cual no dejé pasar la ocasión y compré una Previamente preparé el agujero, claro, con la ayuda de la siempre confiable pala y pico que está por ahí Para este hoyo la verdad dejé muy buena profundidad Pues la verdad cuando venía de regreso a casa tuve un pequeño problema con mi bugambilia Verán, la verdad es que cuando venía de regreso habían demasiados baches y topes Lo que provocó que hubiera demasiado movimiento en la planta Y no estoy seguro si el tallo y las raíces están rotas o si simplemente se aflojó Sin embargo eso lo averiguaré en unos minutos Ok, tuve un pequeño problema con la grabación, la verdad no pude enseñarles como puse la tierra Sin embargo como ven ahí atrás puse esas tres piedras alrededor Para evitar que la planta volviera a tener problemas en cuanto a que si se ladeaba O bien que se rompía un poco la tierra por decirlo así y había movimiento Lo que haré ahora es con la siempre confiable regadera casera daremos un buen riego La verdad es que no necesitaré poner mucha agua Puesto a que cuando la compré ya venía previamente regada Incluso ahora seguía húmeda Por lo cual lo último que quiero es provocar putrefacción Sin embargo como ya se los dije puse tierra nueva La cual está, para mi gusto está bastante seca Sin embargo no había de otra Lo que haré será poner un buen regado no directamente hacia la planta Sino alrededor de ella Si yo estuviera en su lugar la verdad no me preocuparía por el regado La verdad es que estas plantas crecen mucho y muy rápido Por lo cual no será necesario que te preocupes por regarla Con que le pongas agua cada tercer día será más que suficiente Si tú quieres comprarte una de estas o quieres regalarle a alguien una de estas La verdad es que no te costará nada caro Yo por esta pagué 70 pesos y la verdad está genial Si intentan vendértela más caro simplemente busquen un vivero Muy bien lo que haré ahora es buscar con que cubrirla Pues mi perro la verdad más de una vez se ha puesto a rascar la tierra Y así ha matado a más de una planta Así que quizás le ponga unas piedras alrededor O incluso algo de reja Ok ya le puse unas cuantas piedras alrededor Seguramente le ponga algo de reja alrededor también Para evitar que nada se cruce y la dañe Lo que haré ahora es dar un último riego Pues le puse algo de tierra que realmente no es nada fértil Lo que haré es simplemente darle un riego Para que, no lo sé, la planta se acostumbre Se mezcle un poco con la tierra que está debajo de ella Y así evitar cambios tan radicales en cuanto al pH o cosas como esa Y como les decía anteriormente Si ustedes quieren comprar una no les costará caro De hecho, si tú quieres comprar una planta pequeña O incluso un árbol frutal Te aseguro que no te costará más de 100 o 150 pesos Si alguien quiere venderte una planta pequeña Por decirlo así En, yo que sé, 200, 300 pesos La verdad es que está buscando estafarte Busca en un vivero Ahí puedes encontrar de todo y a muy buenos precios Yo por mi limonero no pagué ni 50 pesos Por mi naranjo pagué 100 Y por mi manzano pagué 45 La verdad es que todas a un precio muy accesible Y actualmente están dando frutos increíbles Bueno, sin nada más que decir Yo me despido Esto fue La Huerta M No te olvides de dejar tu like, suscribirte Nos vemos en el próximo video